María de los Ángeles 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 Yo sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo Yo sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo Si he sabido librar la batalla Pa' que negara la existencia de Dios Si he sabido librar la batalla Pa' que negara la existencia de Dios Y en la vista me dejó Para que yo no mirara Y en recompensa me dio Los ojos bellos del alma Y en recompensa me dio Los ojos bellos del alma Oye Lorenzita Mi amor Te quiero con mucho respeto Para María de Los Ángeles Donde te encuentres hija mía Con el alma A José Luis Rodríguez El Puma Y a Juan Carlos Amaya Mi respeto Yo he sufrido mucho en esta vida Dirán que es mentira Si yo no cantara Y he sabido mucho en esta vida Dirán que es mentira Si yo no cantara Si la pena matara enseguida Y a de este hombre Y a de este hombre Nadie recordara Que es para mí una jornada Algo divino Señor Versos que nacen del alma Arte, respeto y amor Versos que nacen del alma Arte, respeto y amor A ver, y con ustedes Un atormodero Que toque con el alma A ver, primo Jesús Mi sobrito, mi sobrito Vaya y salomado Papalayo vive ciego Dios mío Dios mío Papalayo vive ciego Señor Uy ¡Ay! Y yo dije que antes Me lo había robado Yo sabía que si me abandonaran Ninguno cantaran Como canto yo Yo sabía que si me abandonaran Ninguno cantaran Como canto yo He sabido Es sabido Es sabido Es sabido Librar la batalla Es sabido Librar la batalla Es sabido Es sabido Librar la batalla A que negar la existencia De Dios En la vista En la vista me dejó Para que yo no mirara Y en recompensa me dio Los ojos bellos del alma Y en recompensa me dio Y en recompensa me dio Los ojos bellos del alma Para primerísimo estéreo Y en el mundo No hay un amor No hay un amor No hay un amor No hay un amor No tienen idea Al trabajando No podemos echar otra tanda A todos los músicos Otra tandita O sea, repetirlo si te ves temprano Porque están muchos que se pelan Yo quiero romper el protocolo ya Yo soy el que estoy cerrando el espectáculo Gracias por darme la honra, alcalde Colega, mi respeto para todos Aquí está Juan Carlos Amaya, yo no puedo estar hablando mucho porque me penquea Este, como les dije antes, no merezco cerrar esto ¿Quién merece cerrar? Cualquiera de nosotros Aquí el que abre no es el menor ni el que cierra el mejor Aquí todos somos iguales Y quiero que por favor, sí señor, lo tengan bien claro El hecho de que el checo, o de que de insombrito, o de que nato O de que lleven un paso adelante no quiere decir que somos más que nadie Porque yo soy de los que digo, el que está arriba le tira la cuerdita que está abajo para subirlo Alcalde nuevamente, de 10 le doy 11 Un aplauso para el alcalde Y quiero invitar a mis colegas, a todos los que las van a cantar una canción de Leandro Ay, yo soy el atún nuevero que canta Poniendo la melodía a mi canción ¿Qué dicen? Venga Checo, venga Juanca, venga Giancarlo Venga melodía, ya suelta el peado, venga usted va a cantar Este, no se puede Oye, entonces no viene pues ¿Qué puedo hacer yo? Dos nada más por la distancia, ok Disculpe Bueno, entonces yo le voy a acceder el micrófono a dos artistas para que comiencen Para que Juanca nos acabe de emigrar Bueno, entonces yo digo hasta ahí Poniéndole melodía a mi canción Y viene Juanca Y después viene Checo Y después vienen los demás A ver, ¿qué dice? Para cerrar con broche de oro para mi pueblo del alma A tu nuevo, alcalde Y estos son los mejores festivales que han vivido de nuevo A ver, ¿qué dice? ¡Eh! Ya va a trasiar, ya va a trasiar A tu nuevo, alcalde ¡Prepárate Juanca! ¡Voy, amigo! Abrázame, que un plazo ¡Vamos, Rosana! Y ahorita voy a formar A ver, así que tú no me estás ¡Oiga! Ahí Yo soy el ato nueveo que canta Poniéndole melodía a mi canción ¡Oiga! Yo soy el ato nueveo que canta Poniéndole melodía a mi canción Yo soy el muchacho aquel Que el perrino era su nombre Y hoy se ha convertido en el hombre Para defender a la patria Yo soy el muchacho aquel Que el perrino era su nombre Y hoy se ha convertido en el hombre Para defender a la patria Vente, Checo, vente Ábrase, ábrase ¡Va el padrino! ¿Dónde está mi tapabón? ¡Ve, va el ronco! Hay que estar aliento, ¿verdad? De verdad que sí Vente, Checo Yo oigo, yo oigo ¡Eh! Primer domingo de enero Yo estaba Con una emoción grandota y sincera ¡Vamos! ¡Sí! Primer domingo de enero Yo estaba Con una emoción grandota y sincera Allá en la caseta por Volví a cantar a mi tierra Hubo una emoción barranquera Que mi pueblo no le esperaba ¡Venga! Y allá en la caseta por Volví a cantar a mi tierra Como una emoción parranquera Que mi pueblo no le esperaba ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Igualalo, igualalo! ¡Muchas gracias a todos ustedes! Los que han estado ahí conectados ¡Ahí! Y allá en Medellín A la familia Ojeda Solano ¡Vamos, Dios! Yo soy el atón de verón que canta Poniéndole melodía a mis canciones Yo soy el atón de verón que canta Poniéndole melodía a mis canciones Yo soy el muchacho aquel Que el pueblo inmara su nombre Y hoy se ha convertido en el hombre Para defender a la patria ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy el muchacho aquel Que el pueblo inmara su nombre Y hoy se ha convertido en el hombre Para defender a la patria ¡Oye, Juanca, Pelae! ¡Mucho cariño! Yo vengo a cantar de son a mi tierra Con un sentimiento grande y profundo ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Lechó maíz Hoy cuenta la tierra mía Con el teléfono de la tierra Hoy se comunica mi tierra Con todos los pueblos del mundo ¡Ajá! 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 ¡Fue frío! ¡Un into!